Hola amigos del canal tutoriales top, ya ha salido la ROM Omega la B45 basada en la LEA de Android 4.2.2 En este video veremos las principales características y funciones de esta ROM El menú ajustes, que es el mismo que el Galaxy S4 Vemos que realmente se trata de Android 4.2.2 Y la versión de la ROM Omega que en este caso es la 45 Ahora ya está disponible el idioma español, entre otros idiomas Algunos widgets han cambiado como por ejemplo el reproductor de música Vemos el nuevo panel de notificaciones, que es el mismo del Galaxy S4 El S-Voice también ya cuenta con el idioma español Si desean instalar esta ROM deben seguir el enlace en la descripción del video Donde encontrarán toda la información necesaria para poder instalarla Vemos que todas las opciones que están disponibles en la pantalla de bloqueo funcionan correctamente Podemos elegir si deseamos utilizar la cámara de stock o la cámara de Android 4.2 Recordando que esta última nos permite tomar fotografías en 360 grados También están disponibles las dos galerías La de stock y la de Android 4.2 La opción de salvar las pantallas que ya la habíamos visto en otros videos Todas las aplicaciones están disponibles para ser utilizadas con la función multiventana Esta ROM ya incorpora un recovery avanzado a diferencia de la ROM stock Otra ventaja es que ya contamos con acceso root Opciones propias de la ROM Aunque todavía no incorpora algunos efectos como por ejemplo el efecto tinta La 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 la